Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. Estoy que lo tiro, que lo siembro con el tema de vídeos. No hago más que hacer vídeos, no paro, estoy en oferta. Y aquí me tenéis nuevamente en Corora, o lo que es lo mismo, Fedora, una Fedora vitaminada, para mostraros cómo eliminar kernels antiguos y restaurar o refrescar el gestor de Ranked Group para que no detecte esos kernels antiguos. El caso es cuando yo instalé Corora, Corora 22, basada en Fedora 22, se me instaló el kernel 4.1.3 y se ha ido actualizando al 4.1.5 y luego se actualizó, creo que ha sido esta mañana, esta mañana cuando he vuelto de la calle se me ha actualizado el 4.1.6 y me encontraba con tres kernels, 4.1.3, 4.1.5 y 4.1.6. Siempre aconsejo tener mínimo dos, por si uno falla en el inicio, durante el arranque de la distro, en el boot, en el gestor de Ranked Group, elegir otro, por si te falla el más moderno, por elegir el anterior. Lo que pasa es que yo he instalado, yo he desinstalado el 4.1.3 y para no tener simplemente dos, el 4.1.5 y el 4.1.6, no caí en la cuenta de que podía hacer un tuto, un video tuto, un tuto escrito, cuando lo eliminé. Entonces lo que voy a hacer es eliminar el 4.1.5 para el video. Luego no lo podría volver a instalar porque ya no está en repositor, está el 4.1.6, pero bueno, me quedaré simplemente con un kernel y ya está. Si se me rompe, yo sé defenderme. Entonces, veamos. Vamos a ver, yo ya me he logeado aquí como root. Vamos a trabajar una terminal con gestor de, perdón, con un terminal como superusuario root. Lo voy a poner en pantalla completa para que se vea. Me he logeado como root porque si lo hiciera con sudo, cada vez que me tira mi contraseña de sudo, se vería, ahora vais a ver, se vería escribir mi contraseña en la pantalla porque he puesto el programa ScreenKey para que se vean las letras que vamos a tipear, aunque luego dejaré los comandos tanto en el blog, los comandos a hacer los dejaré tanto en el blog como en la descripción de YouTube o YouTube. Así que bueno, lo primero que debemos hacer, si sospechamos que tenemos varios kernel 3, 4, 5 instalados en Fedora, si lo sospechamos, lo veremos en el group, en el group 2, que es el que usa Fedora, lo veremos en el inicio, la lista. Si vemos que tenemos 3 y no queremos, tenemos 4, no queremos tantos, queremos quedarnos con 2 simplemente, pues lo podemos listar para saber los que tenemos. ¿Cómo se listan los kernes instalados en Fedora? Y por extensión envasadas como Corora, que es en mi caso. Ponemos RPM. Ahí va y la letra que está abajo, por eso es como root. No voy a ser sudo porque ahora me ato la contraseña, se vería. RPM, espacio, guión. Soy muy lento para escribir, así que me vais a perdonar. Perdón. Guión QA. Espacio, barra vertical para arriba. No sé cómo se dice barra vertical. Para arriba. Grep. Soy muy torpe. Espacio, guión I. Y kernel. Kernel. Ahí está. Pulsamos intro, si lo he escrito bien. Nos listará todos los repos instalados. Ahí está, en color rojo. Hace unas horas tenía 3. Aquí veis que tengo el 415. El kernel de desarrollo en este caso. 415. Y el 416. Lo veis por aquí, el devil y el core. Tenía el 413, pero como he dicho antes, lo desinstalé y ya no lo puedo volver a instalar porque ya no está en repositorio, sino que hay la cuenta para hacer el repo, pues lo hacemos directamente con el 415 y 416. Ojo, no vayáis a desinstalar el kernel que estáis usando. No os dejará, por supuesto, porque está en ejecución. Pero si queréis saber que kernel estáis usando en el momento, siempre, si estáis en el 416, borrar antiguos. Es decir, no vayáis a iniciar con el 413, 414, 415 y borrar el 416. A no ser que el 416 os vaya mal y queráis conservar unos más antiguos porque vuestro hardware vaya mejor en uno anterior. Podemos listar el kernel uname. He puesto my. Qué malo soy para escribir. Uname-r. Podemos listar. Ahí veis perfectamente cómo estoy en el 416. Bueno, ya que sabemos que tenemos el 415 y 416, vamos a borrar el 415. Utilizamos DNF, que ya ha reemplazado a Jun. Jun está obsoleto. En Fedora y CIA. DNF. Remove, ¿no? Remove. Y aquí viene la madre del cordero. Creo, creo, por las pruebas realizadas en el kernel anterior, que borré el 413, que desinstalando el core se deben desinstalar los demás, el devil y los módulos extras. Entonces, aquí vemos kernel core 415. Ojo, eh. Siempre pendiente de la numeración, 415. Entonces, hacemos así. Y de más 415 tenemos también el kernel normal, que nos lleva core. Si vemos que no se elimina todo con el core, si no arrastra como dependencia a todos los demás 415, pues lo eliminaríamos uno por uno. Y el kernel devil. 415 también. Entonces, vamos a intentar con el kernel core primero. Remove kernel-core-4.1.5. ¿Me equivoco o no me equivoco? Yo creo que no, ¿no? Kernel core 415. Lo que va detrás no hay que ponerlo. No es necesario su numeración, ya que no hace falta ponerlo para que el gestor de pacatas DNF sepa que vamos a decir que existe el R415. Pulsamos índolo. Y aquí me dice, ok. Perfecto. Aquí me dice que va a eliminar el kernel, el paquete kernel que solamente pone kernel, no pone kernel core. 415, si veis aquí, versión 415, Fedora Core 22, compilación 200. Va a eliminar también el kernel core. También vemos aquí en el centro la versión 415 del repositorio Sistem. Lo que ocupa, vemos que va a eliminar los módulos del kernel 415. Y vemos que va a eliminar los módulos extra de 415. Que es la versión que queremos eliminar porque nos vamos a quedar solamente con la 416. Repito, yo soy de tener siempre dos kernel. En este caso sería 416 y 415. Pero, como tenía 3, el 413, además de estos dos, y lo eliminé hace unas horas y no caí en la cuenta a hacer el tuto. Lo estoy haciendo ahora, pues entonces voy a eliminar el 415. Pero si tuviera el 413 todavía, y si hubiera caído la cuenta, hubiera hecho el vídeo eliminando el 413, no el 415. Así que eso, me voy a quedar solamente con un kernel, con el último 416 y ya está. Le digo que sí, que vamos a eliminar estas cuatro cositas. Aquí está, vuelvo a remarcarla, que luego se vea en el vídeo perfectamente. El kernel, el kernel core, kernel módulos y módulos extra de la versión 415. Perfecto, lo he repetido muchas veces, sí lo sé, pero es que hay que repetirla. Le digo que sí. Ahí está. Está eliminando. Está eliminando las cuatro cositas. Ahí está. Y ahora, ya que tenemos eliminadas las cuatro kernel, es decir, el devil, el core, el módulos y módulos extra, creo que el kernel devil no lo ha eliminado, ¿no? Pues entonces vamos a eliminarla nosotros. Me parece que no ha eliminado. Lo vamos a copiar y ya que estamos aquí, ya está. DNF remove y ahora pego. He puesto el que se vean las letras a cuatro segundos y creo que me he pasado. Tenía que verlo puesto menos segundos. Bueno, DNF remove kernel-devil-415 siempre. Ojo, no, 416, me hace falta para compilar cosas. Le digo remover también. Ahí está. Ahí sí. Y joder, ya que voy a cambiar aquí las preferencias de esto, no, de esto, del screen case que me tiene felito. Lo he puesto a cuatro segundos. Vamos a ponerlo menos. A dos coma cinco segundos. Ok. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Fuera. Atamaforcuro el kernel-devil-415. Que tiene, se ha eliminado. Y DNF me está encantando, la verdad, lo confieso. Bueno, ya tenemos que hemos eliminado el kernel-core, kernel-modules-extra, más el kernel-devil-415. Revisamos por aquí. Si tenemos algo más de 415, no. Este es el 416, nada. El kernel-core-415 se ha eliminado, que está aquí. Ahora cuando reiniciemos ya no lo veremos en el GRU. Simplemente veremos en el 416. El headers, el headers 415 también está por aquí. Módules, módules, módules. Kernel-headers 415 está o no está. No lo veo. Joder. Kernel-header 416. 416, consejo. 416. Pues al parecer no lo tenía instalado. Sin embargo, si tengo instalado el del 416. Yo estoy ciego, no lo veo. Una de dos. Me parece que no tengo los headers del 415, no lo tengo. Pues eso que me ahorro, ¿no? No lo habría instalado. Lo he instalado simplemente en el 416, pues nada. Eso que me ahorro. Y si no lo he visto, pues cuando lo vea lo desinstalo y ya está. Ahora vamos a refrescar o regenerar el GRU nuevamente para que elimine nuestro GRU. Nuestro GRU, GRU. GRU.DOP, en el caso de Fedora, elimine las entradas en el GRU. Y luego, cuando reiniciemos, no veamos esas entradas. Pues esto lo hacemos así, como con sudo o como root. Yo estoy como root. Para que no salga mi contraseña con sudo. GRU.DOP. Soy muy lento escribiendo, así que me voy a decir, perdonad. GRU.DOP2. Guión junto a mk.config. No veo ni leche. Espacio guión o minúscula, no es un cero. Ojo, estas líneas las dejaré tanto en la descripción del vídeo de YouTube, abajo, como en mi blog. Barra inclinada, bot o boot, nueva barra inclinada, GRU.DOS, GRU.DOS, es que escribo con los dedos. En GRU.DOS, 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 GRU.DOS. ¿Está todo correcto la línea? Aquí la tenemos, ya de un tirón. Aquí tenemos, vamos a repasar, GRU.DOP, guión mk.config, mk.config, espacio cero minúscula, barra inclinada, bot, barra GRU.DOS, grup2, barra grup.cfg. Creo que sí. Pulsamos intro. Ahí está. Está regenerando nuestro GRU.DOS. Y ya solamente se quedaría con el kernel de Fedora, o en este caso Corora22416, más la entrada de Ubuntu, porque en este disco duro lo comparto con Ubuntu, están Ubuntu y Corora, cada uno en una partición. Queda otra partición libre para una tercera distro de testeo, que la pondré cuando adivine cuál voy a poner, que no sé todavía. Y aquí ya habéis visto que tenemos regenerado nuestro GRU. Solamente veis que ha añadido la entrada del kernel 416, la opción normal, la opción de rescate, y la entrada para Ubuntu, que solamente tiene el kernel propio de Ubuntu y no tengo más. Y ya nos quedaría reiniciar y disfrutar del nuevo GRU con menos opciones de kernel viejos y con nuestro kernel 416, que en este momento me acabo de quedar solamente con un kernel. Solamente con 416, he perdido 415 por el camino, pero bueno, se ha sacrificado, se ha sacrificado para una buena causa que ha sido hacer este vídeo tuto. Nada más compañeros, espero que este vídeo os haya servido o sirva en un futuro, y bueno, nos veríamos en otro. Bye, bye.